Huawei anunció el Huawei Mate XS que es la segunda versión de su teléfono plegable lanzado el año pasado. En este caso no tiene demasiados cambios, sí que tiene una pantalla enorme cuando está abierto de 8 pulgadas y cuando lo cierras de 6.6 pulgadas, aunque la empresa dice que hay un pequeño cambio fundamental que va a hacer que el dispositivo definitivamente sea mucho mejor. Nuestros compañeros de Cine pasaron tiempo con él y esto es lo que hemos aprendido. La gran diferencia entre el Huawei Mate X y la nueva versión se centra en la bisagra. Huawei dijo que la modificó para hacerla más segura y evitar que entre polvo u otras partículas para evitar que se dañe ese sistema con facilidad. A eso debemos sumar la incorporación de un nuevo procesador, el Kirin 990 5G que agrega la posibilidad de conectarte a redes ultra rápidas cuando estas estén disponibles y que es diferente al del año pasado. Este chip es más eficiente y Huawei promete una mejora de la batería. La cámara con cuatro sensores es idéntica a la versión del año pasado con un sensor principal de 40 megapíxeles. Y como puedes ver sus fotos son bastante buenas e incluyen un sensor gran angular. La cámara principal es la misma cámara para selfies por lo cual tus fotografías probablemente lucirán bastante bien. Si lo comparamos con el Galaxy Z Flip desde luego hay muchas diferencias. Samsung ha apostado por un diseño más pequeño mientras que Huawei ha mantenido la doble función de celular y tableta en un solo dispositivo. Lo que sin dudas tiene para nosotros mucho más sentido cuando se trata de pantallas plegables. Sí, el Galaxy Z Flip es pequeño y bonito pero es solo un celular. No tiene un propósito adicional o una segunda pantalla para hacer más cosas. Y por su precio estás pagando un tanto más solo para tener un celular que cabe mejor en tu bolsillo. Huawei no anunció el precio del Huawei Mate XS que honestamente parece tendría el mismo costo del teléfono del año pasado. Aunque algunos rumores dijeron que sería más barato. La empresa dijo que más o menos costaría unos 2.500 dólares. Sigue siendo un teléfono bastante caro y aunque nos gusta mucho su forma plegable. Lo cierto es que si llega sin aplicaciones de Google como parece ser que ocurrirá. El teléfono la verdad no tendría demasiadas posibilidades en un público y en un mercado abierto. Recuerda que puedes revisar cnet.com diagonal S para obtener más información.